Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos escucháis en estos diálogos excepcionales. Y buenos días a los que lo hacéis desde Latinoamérica, que siempre sois unos cuantos. Hemos empezado hoy justamente con algunos problemas técnicos. Perdonad porque hoy teníamos una conversación a tres. Normalmente ha sido a dos y esta vez que queríamos hacer la tres, pues parece que a último momento ahora de la conexión nos ha caído nuestro segundo invitado, que es Javier Vitoria. Pero bueno, de momento saludamos a Ana Ortín. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias. Perfecto, te escuchamos muy bien. Y a ver si mientras voy presentando la sesión de hoy y el diálogo de hoy, pues podemos volver a conectar con Javier Vitoria para que podamos hacer este diálogo a tres que teníamos hoy previsto. Ya van nueve con esta sesión de los diálogos extraordinarios. Unas nueve semanas que si nos lo dicen al principio, la verdad es que ni nos lo creíamos, ¿no? Intentando entender un poco mejor todo lo que nos está pasando. Hemos tenido por aquí a médicos, a directores de entidades sociales, a religiosos en barrios, y aunque ya había pasado por aquí algún teólogo y algún filósofo, recordad las primeras sesiones que podéis recuperar con Pepe Laguna, esta fue la primera que hicimos, el primer diálogo excepcional, incluso con José María Lozano, aunque esta fue más de espiritualidad. Pues hoy lo que hemos querido es juntarlos a los dos, juntar a una filósofa y a un teólogo, a ver si lo recuperamos, que ahora lo tenemos caído, y hablar con ellos sobre una de las temáticas o de las frases que ha sido más recurrente en estos meses que llevamos de confinamiento y de pandemia. Esta frase que repite, todo va a ir bien. Una frase que al menos por la ciudad de Barcelona podemos encontrar colgando de algunos balcones, con algunas pancartas, donde el todo va a ir bien va acompañado de un arco iris. Y esto lo he visto por las calles de Barcelona, pues la verdad es que recurrentemente. Y en la de hoy queríamos debatir un poco sobre esta frase, esta especie de lema que ha permitido a mucha gente mirar con optimismo o con una mirada positiva, el futuro después de la pandemia. Y esto lo vamos a hacer con Ana Ortín. Ana es doctora en filosofía y es profesora en la Universidad de Edimburgo. Y es además editora de la revista de Selecciones de Teología, una revista que editamos en Cristianismo Justicia, y estos números últimos que han salido durante la pandemia, pues los hemos dejado en abierto para quien los quiera mirar y leer, y luego os podéis suscribir para recibirlo. Una revista que tiene más de 50 años y se dedica a recopilar artículos de teología y a traducirlos. Desde Edimburgo, entonces, nos habla directamente, por lo tanto, una filósofa catalana ubicada en Edimburgo. Y Javier Vitoria, que esperemos que se conecte en breve, es sacerdote de la diócesis de Bilbao, donde ha sido profesor de teología en la Universidad de Deusto y es miembro histórico del área teológica de Cristianismo Justicia. Y como decía, pues hoy vamos a un tema que es muy de fondo, a un tema muy de fondo porque ahora que empezamos esto que hemos llamado el salir del confinamiento, esta desescalada, quiere decir que vemos un poco ya la luz al final del túnel, de semanas de muchísima dureza, sobre todo para aquellas y aquellos que han tenido que estar en la última trinchera de esta crisis. Y ahora quizás que eso nos permite esta mirada un poquito más optimista cuando vemos que vamos saliendo de esta situación. Pero cuando hace cinco o seis semanas estábamos en pleno pico de la pandemia, al menos aquí en España, con más de 3.000 muertes diarias, es cuando empezamos a escuchar esta frase de todo va a ir bien. Una frase que para los que no nos ha afectado quizá directamente este virus o no hemos visto como familiares cercanos han sufrido o han enfermado, pues nos la podemos creer realmente, pero si la decimos a aquellas familias y aquellas personas que han visto morir a familiares, pues la verdad es que hay que decirla con la boca muy, muy, muy pequeña. Entonces queríamos hoy preguntarnos, ¿qué es lo que pueden responder una filósofa y un teólogo cuando se les pregunta si todo va a ir bien? Bueno, como vemos que nos recuperamos a Javier, pues vamos a tener esta conversación de momento con Ana y que me parece que puede ser igualmente más que interesante. Ana, ¿qué responde un filósofo? Lo hemos planteado como pregunta, todo va a ir bien, pero la verdad es que la frase era una afirmación. ¿Tú qué dirías sobre ella? Bueno, pues para empezar, a ver, es cierto que la frase quizá en un primer momento, aunque quizá no hayamos sufrido esta pandemia de manera directa porque hemos tenido esa fortuna de encontrarnos en una situación cómoda o confortable y con poco sufrimiento o sufrimiento moderado, a mí lo primero que me sugiere esta frase es que hay una desvinculación respecto al sufrimiento de los demás. Yo creo que esto es lo principal. Ahora bien, como filósofa, la primera actitud que tengo delante de esta pregunta que nos planteabas es, bueno, primero hay que observar a qué nos estamos enfrentando. Es decir, cuando yo digo este tipo de eslogan, cuando yo digo todo irá bien, ¿qué tipo de frase estoy pronunciando? ¿Qué es esto? Desde luego no es una proposición descriptiva, bueno, si me permitís la terminología, porque no describe una situación real, porque evidentemente ni las cosas van bien ni seguramente con muy poco análisis podemos ver que tampoco seguirán yendo bien durante tiempo o quizá cambiarán definitivamente. Entonces, no es algo descriptivo y creo que las personas que la pronuncian tampoco están bajo ese tipo de ilusión. Luego, tampoco creo que sea un imperativo, es decir, no es algo prescriptivo tampoco. Decir todo irá bien como si fuera un imperativo moral no tiene ningún sentido, es una absurdidad porque, por varios motivos, pero primeramente porque es algo que escapa en muchas de sus dimensiones de nuestro control. Es decir, mis poderes causales, de alguna manera, y perdona que hable mucho como una filósofa, pero mis capacidades son desproporcionadas respecto a lo que el mundo exigiría para que realmente todo fuera mejor. Por lo tanto, no es un imperativo tampoco. Entonces, si tomamos el todo irá bien como algo descriptivo o como algo normativo, pues es absurdo. Es una proposición vacía. Esto creo que está claro. Ahora bien, entonces, ¿qué es este todo irá bien? ¿Qué es este eslogan? Bueno, pues de alguna manera central es un deseo con muchas dimensiones y con muchas intensidades. Pero, por ejemplo, en filosofía, y seré muy breve con esta distinción, porque quizá ya muchas personas también están familiarizadas con ella, distinguimos entre la variedad de cosas que podemos hacer con las palabras. Entonces, no solo nos comunicamos, las personas, a través del contenido estricto de las frases y de las sentencias que pronunciamos, sino también a través de las intenciones que estos actos de habla tienen. Entonces, nosotros tenemos que distinguir entre el contenido de un eslogan o de una frase y la intencionalidad, o lo que en filosofía a veces llamamos la fuerza ilocutiva de estas frases. Entonces, está muy claro que cuando decimos que todo irá bien, la fuerza que le damos a este eslogan no se corresponde exactamente con su estructura estricta, porque no sabemos si todo irá bien y en todo caso está fuera de nuestro control en gran parte. Entonces, ¿por qué la repetimos? Eso es lo que me parece más interesante. Es decir, para mí la pregunta filosófica es ¿qué situación social, cultural y personal hace que esta correspondencia se cree? Que en qué tipo de sociedad el eslogan todo irá bien quiere decir realmente yo quiero que todo vaya bien y hay posibilidades de que todo vaya bien. Entonces, yo creo que la repetimos porque esta frase siempre se ha arriesgado a hacer análisis de máximos. Entonces, lo que yo digo como filósofa no es una acumulación de todos los casos concretos sino una tendencia que se puede observar. Entonces, lo que yo observo es que quizá esta equivalencia en este eslogan obedece a varios factores. Por un lado, tenemos una sociedad que en algunas facciones o en algunas dimensiones es infantil. Infantil en el mismo sentido en el que un niño o una niña niega el dolor que siente. Entonces, la negación del dolor es algo muy característico, creo, pues del mundo infantil, del mundo preadolescente y es algo que madurando entendemos o aprendemos a integrar el dolor de alguna manera. Entonces, es una negación en primer lugar de la posibilidad misma de aceptar el dolor. Por otro lado, veo también un sesgo de pensamiento positivo. El pensamiento positivo está muy demonizado por muchas partes de la filosofía. Creo que también tenemos que ir con cuidado con eso y ser un poco escépticos. No es malo en sí mismo, pero cuando se enfronta con la tragedia es inútil. Es decir, no creo que sea necesariamente nocivo, pero tenemos que saber que tiene unos límites muy marcados cuando el sufrimiento es agudo. Y por último, y creo que esto es algo importante también, lo que veo en este tipo de eslogan es un atisbo de privilegio. Entonces, poder pronunciar este tipo de eslogan quiere decir que partimos de una perspectiva bastante privilegiada. La noción de privilegio se lanza mucho a día de hoy para entender muchos fenómenos, tanto como el racismo, el sexismo, la homofobia, por ejemplo, ha adquirido el discurso sobre estos problemas, ha adquirido muy bien la noción de privilegio. A veces es una noción muy mal entendida. Yo creo que el privilegio es sencillamente todas aquellas cosas de las que no tenemos que preocuparnos porque estamos en una situación privilegiada. Entonces, yo me puedo permitir decir que todo irá bien porque desde mi perspectiva, que al fin y al cabo es anecdótica y por lo tanto no universalizable, parece que muchas cosas seguirán yendo. Pero esto es algo anecdótico en todo caso y repito, no universalizable. No es universalizable porque sencillamente creo que si uno entiende que en un mundo donde hay opresión es igual si yo no estoy oprimido porque tengo que estar desconforme con esta situación, en un mundo en el que hay sufrimiento aunque yo no sufra, también tengo que mostrar mi desconformidad. Es decir, es haber fallado a entender esto. Pues apuntabas estas tres características, digamos, o razones desde las cuales analizar este todo irá bien, el infantilismo, este pensamiento positivo, esta situación de privilegio. Déjame centrarme aunque me has dicho que no se puede criticar tanto esto del positivismo, pero yo creo que desde mi punto de vista al menos yo creo que hay mucho de esto. Es decir, que hemos vivido al menos en la última década, incluso yo recuerdo la anterior crisis económica, muchos de los discursos de salida de esta crisis pasaban por todo el mantra que hemos escuchado tanto de la emprendeduría, del si tú quieres puedes, del que todo depende de ti, digamos, este tipo de eslóganes y que se encuentran desde tazas de café hasta en anuncios de marcas colgados en grandes carteles en las calles, es un poco el espíritu de nuestro tiempo también, es decir, esta idea de que depende de uno que las cosas le vayan bien, pero lo que nos estamos topando con esta pandemia es con la pura contingencia, digamos, con la pura realidad que no controlamos y que tiene que ver con unas limitaciones que para nada dependen de nosotros. ¿Nos ayudará de alguna forma esto a desvelar digamos otra mirada a la realidad? Sí, creo que tienes razón en el sentido de que está muy bien el espíritu crítico, no me refiero que tenemos que andar entre algodones cuando criticamos las cosas, creo que hay que ser especialmente crítico en estas circunstancias, pero es verdad que este tipo de voluntarismo contemporáneo es una falacia y esto no somos los primeros que lo descubrimos y creo que sería en parte un error achacar es decir, caracterizar esto como una anomalía postmoderna, la gente habla en estos términos, muchos filósofos o contemporáneas, sino que es algo que se ha detectado ya desde hace tiempo, Beber mismo por ejemplo construyó una crítica muy interesante al respecto de este tipo de voluntarismo, de si quieres, puedes, etc. Estoy de acuerdo en que se observa esto como algo que es parte del espíritu de nuestro tiempo y es algo que sí, que nos puede preocupar y seguramente cuando Javier vuelva nos podrá decir algo sobre el optimismo que él tenía en mente comunicarnos, pero yo también por un lado quiero hacer un poco crítica y contracrítica de alguna manera, por un lado como apuntaba antes sí que creo que el pensamiento positivo que no lo querría no querría hacerlo equivalente al optimismo tampoco porque al final si no estamos un poco jugando con las palabras optimismo, esperanza, pensamiento positivo, el pensamiento positivo yo creo que sí que le falta una cierta profundidad en el sentido de que es algo que no podemos asumir como actitud vital, es decir, proporciona como unas píldoras, unos mantras de alguna manera tú comentabas que parece que tienen la intención de entrar por vía racional de alguna manera cuando a veces asumir una actitud vital es un ejercicio que no es solo de tipo racional, por lo tanto no sé hasta qué punto el pensamiento positivo en primer lugar es falaz y en segundo lugar ni siquiera puede llegar a ser útil en ciertas circunstancias. Al mismo tiempo creo que tenemos que ser cuidadosos como filósofos o como personas interesadas en el pensamiento cuando pasa algo de estas dimensiones enseguida tenemos que proporcionar conclusiones, análisis, redefiniciones, esto es un poco peligroso y quizás especialmente peligroso para los filósofos porque me gustaría que estuviera Javier aquí para confirmar esto pero me da la impresión de que desde la teología al menos entendida desde una cierta manera hay una clave hermenéutica mucho más clara hay una clave hermenéutica que viene por ejemplo en la teología cristiana de la cruz y viene de la opción por los oprimidos entonces esto nos da una clave de interpretación de una situación como esta bastante concreta la filosofía en principio no parte de este supuesto y por lo tanto tiene que primero observar un poco lo que está pasando entonces no quiero pecar de rapidez porque si algo tenemos que practicar los filósofos es la mesura y el saber parar y pensar que es para lo que nos estamos formando entonces esta crítica tampoco querría caer al mismo tiempo de contraponer pensamiento positivo y esperanza que es algo de lo que podemos hablar en una hipercrítica porque si hay una vertiente mínimamente pragmática si a alguien le sirve el pensamiento positivo yo como filósofa o nosotros no me siento en el rol de liberar a nadie de las cadenas del pensamiento positivo por decirlo de alguna manera me parece que esto es una puede estar en conflicto con unos principios con unas ideas que yo tengo pero no me siento con el rol de liberar a nadie del pensamiento positivo entonces cuidado con la hipercrítica o cuidado con un análisis fácil que diría el eslogan todo irá bien se inscribe perfectamente en una sociedad hedonista en una sociedad basada en este voluntarismo nihilista de alguna manera en una sociedad que ha secularizado de manera muy tosca unas espiritualidades unos mantras sería muy fácil incluirlo aquí y en algún sentido quizás se incluye pero también tenemos que tener cuidado de no convertirnos nosotros también en la versión secularizada de los moralistas antiguos es decir si nosotros vamos a proponer también esperanza en una situación trágica tenemos que evitar ser los profetas de calamidades y los demonizadores de conceptos vale ya de pensamiento positivo tenemos que perfeccionar la experiencia de la situación que vivimos pero con cuidado de alguna manera si recuperamos a Javier en esta conversación que antes lo teníamos entre nosotros y estábamos hablando y habría sido muy interesante pero no sé si lo conseguiremos porque la técnica tiene estas cosas pero si continuamos si recuperamos a Javier entraremos en el terreno de la esperanza si no lo haremos contigo también Ana pero antes de salir del marco este de la filosofía incluso de la mirada filosófica claro decías yo no me siento con legitimidad de decirle a nadie que vive alienado cuando esta actitud positiva ante la vida le permite superar estas situaciones y vivir con una actitud diferente pero quizás sí que tenemos el deber de alguna forma de responder o de ver si hay algún otro tipo de actitud digamos que incluso sería mejor que esta actitud positiva es decir si hay algún tipo de actitud filosófica no sé si decir más madura a contrastarlo con este infantilismo con el que tú hablabas antes pero en cualquier caso si hay alguna actitud filosófica que nos permita afrontar esto de forma que vivamos de alguna forma mejor lo que nos pueda pasar porque claro ante esta actitud positiva cuando uno se tiene que enfrentar a la muerte o el dolor entonces ahí se rompen todos los esquemas digamos es imposible de configurar digamos un diálogo entre una actitud positiva y la muerte que uno vive ahí delante suyo ahí hay una contradicción y hagamos de alguna forma una cierta aporía ¿qué tipo de actitud estaría más en consonancia para el momento en el que vivimos? estoy muy de acuerdo con lo que comentabas Xavi porque el pensamiento positivo como comentábamos antes tiene unos límites muy claros entonces cuando topa con la tragedia cuando se enfrenta a la tragedia no tiene herramientas pues porque un mantra no te va a sacar de una situación de sufrimiento ni hará que lo vivas de otra manera incluso a veces yo creo y aquí quizá nos haría falta una psicóloga o un psicólogo para confirmar esto pero el pensamiento positivo puede incrementar el dolor con que vivimos algunas algunas vivencias porque nos pone cara a cara con la frustración de no poder hacer nada al respecto entonces yo meditaba sobre este asunto estos días desde que nos dijiste de organizar esta conversación y pensaba como bueno pues la esperanza es algo es una actitud que va por el mero hecho de ser una actitud va más allá que el pensamiento positivo y por lo tanto es algo en lo que estoy de acuerdo hace falta educar educarnos a nosotros mismos y educar a los demás proponer al menos herramientas para convertir pues el pensamiento positivo o las herramientas toscas que todos tenemos para afrontar el dolor en una actitud de esperanza me parece que lo más importante de este cambio es que la esperanza por su definición misma incluye la posibilidad del sufrimiento y del fracaso la esperanza creo que es una es una actitud muy compleja es una actitud que yo creo que pues podemos tardar una vida entera en convertirnos dueños en dueños de este tipo de actitud y de nosotros mismos es una actitud compleja porque combina la confianza con el sufrimiento es decir es la manera de no negar el sufrimiento en la vida que llevamos entonces la esperanza tiene una historia controvertida en la filosofía ha sido tratada desde muchísimas perspectivas hace un momento comentábamos al preparar el diálogo que la en la historia de la filosofía yo que trabajo en filosofía moderna por ejemplo bueno pues la esperanza se veía de maneras muy distintas para Spinoza por ejemplo es una irracionalidad la esperanza para Leibniz en definitiva para los críticos de Leibniz como Voltaire que podemos tener en la cabeza la esperanza ni que sea de tipo metafísico era una extravagancia ¿no? ante el problema del mal ¿qué quiere decir tener esperanza? es el absurdo bueno tener esperanza yo creo o empezar a tener esperanza es una actitud que asume que el sufrimiento es una posibilidad real entonces en la filosofía quizá una manera bastante estándar y actual de entender la esperanza es entenderla como una actitud compleja que tiene dos componentes tiene un componente cognitivo en el sentido en que nosotros proyectamos algo sobre el futuro y esto lo tiene en común con el pensamiento positivo o con el optimismo esperamos que las cosas se resuelvan de una determinada manera pero luego también tiene un componente conativo o un componente de anhelo y es que en el caso de la esperanza el resultado que esperamos está afectivamente ligado con nosotros ¿no? de alguna manera entonces yo creo que por ejemplo si pensamos en qué objeto tiene la esperanza ¿qué tipo de cosas nos podemos sentir esperanzados al respecto de ellas? pues a ver por ejemplo las verdades empíricas no generan esperanza las leyes de la naturaleza no generan esperanza yo no puedo decir que me siento optimista respecto a la posibilidad de que este agua me hidrate cuando me la beba no me siento optimista o esperanzada respecto a este hecho parece que es un error de categoría ¿por qué? pues porque la esperanza no cuaja con certezas sino que incluye la posibilidad de un fracaso entonces yo creo que esto es lo más central que podemos aportar y como digo es una actitud muy compleja de adquirir es una actitud ante la vida la esperanza si se puede distinguir del optimismo creo que podría ser una actitud en la que uno parte de una confianza básica en la vida y en uno mismo es decir esto se repite también seguramente ojalá estuviera Javier aquí sin los problemas técnicos para decirnos desde la desde la perspectiva de la teología como esto también se puede por analogía extrapolar a la a la plegaria por ejemplo ¿no? es decir cuando nosotros deseamos algo sobre todo lo que deseamos es tener la fuerza suficiente para sobrevivir la situación que se nos viene encima ¿no? de alguna manera y yo creo que la esperanza a veces no desea tanto una sucesión concreta de acontecimientos una resolución muy concreta sino que es un voto de confianza en que uno mismo es suficiente para encarar la situación que le viene encima ¿no? que sobreviviremos como personas emocionalmente a lo que se nos viene encima pero eso implica aceptar el sufrimiento claro bueno me comentan desde la parte más técnica de que va a ser imposible recuperar Javier me sabe mal porque sé que muchos de los que nos estáis escuchando y sois casi un centenar de personas ahora en directo pues también esperabais este diálogo entre la filosofía y la teología hoy nos quedaremos en la parte de la filosofía y si Dios quiere pues la semana y la técnica también quiere sobre todo lo que era la técnica pues la semana que viene podemos quizá recuperar a Javier y abordar el debate desde el ámbito más teológico pero claro entonces es una pena es una pena la verdad porque el previo que estábamos teniendo antes de empezar la verdad es que prometía entonces nos toca también entrar en este terreno Ana en el terreno yo diría más bien teológico o religioso porque hasta el momento estamos hablando de la esperanza yo diría con una mirada muy casi secular digamos si podemos hablar porque claro la esperanza tiene un elemento muy escatológico es decir en qué momento esperamos que estas cosas vayan bien la esperanza es para esta vida es para la vida terrena o en esta vida terrena solo podemos tener optimismo y la esperanza la reservamos para la otra vida digamos para esta promesa porque la esperanza tiene algo que ver con una promesa y esta promesa que los cristianos llamamos del reino de Dios o de la vida eterna y que en otras religiones tiene otros nombres pero que secularmente cuesta un poco de traducir claro cómo hablamos de la esperanza para aquellos que no son creyentes o que no creen que haya alguna cosa más después de esta vida ¿se puede tener esperanza igualmente? Yo estoy convencida de que sí es decir yo creo claro desde la filosofía es difícil hablar de la esperanza porque la esperanza tiene un tinte claramente espiritual ¿no? es decir y de esto muchos filósofos han sido conscientes el primero que me viene a la mente si planteo esta pregunta es Kant la noción de esperanza en Kant es muy complicada no quiero entrar en ello porque tampoco soy experta en Kant pero cuando Kant nos habla de la esperanza o nos pregunta por ejemplo ¿qué se puede esperar en esta vida en este mundo en esta realidad tiene en mente claramente Dios la inmortalidad del alma espíritu y la religión de alguna manera Kant por ejemplo pensaba que los objetos apropiados de esperanza son la propia felicidad el progreso moral de cada uno y el progreso de la humanidad ¿no? de alguna manera pero claro esto como bien decías tiene un componente escatológico y siempre parece que nos quedamos a medias ¿no? si no parece que bueno es el eterno deseo de que ante el mal habrá un tipo de bueno reequilibrio en algún momento que le dará sentido al mal en el mundo ¿no? de alguna manera entonces yo estoy convencida en primer lugar que se puede dar una explicación coherente sobre la esperanza que sea totalmente inmanente es decir que sea pues secular de alguna manera ¿no? porque si no de alguna manera también caemos en un relativismo ¿no? o en un no sé si decirlo en un deflacionismo de alguna manera parece que la realidad en la que vivimos se deshincha un poco si no podemos y esto lo digo como creyente yo misma si no podemos vivir plenamente en esta vida independientemente del escatón que pueda venir estoy de acuerdo que así además como cristianos un poco lo que comentaba antes además tenemos una clave hermenéutica para entender lo que está pasando no para sencillo no solamente para darle un sentido es decir no pretendo dar un sentido trascendente ulterior o reificar una pandemia una pandemia es terrible no le tenemos que buscar bueno no sé una especie de de reificación mágica como si pudiera aportarnos algo ya veremos lo que nos aportará pero en todo caso eso será independiente de lo terrible que es entonces yo creo que como cristianos lo único que podemos hacer es añadir un nivel más ni sustraer lo que ya tenemos como reflexión filosófica de la esperanza que creo que se mantiene dentro de un ámbito teológico sin contradicciones y añadirle una una vertiente más esta vertiente puede tener una dimensión ética puede tener como decía un eje de interpretación que nos haga ver la realidad de una manera a través de los oprimidos y esto nos hace más sensibles a lo que está ocurriendo a día de hoy y más inmunes al pensamiento desde el privilegio de alguna manera nos inmuniza un poco yo creo que ojalá Javier estuviera aquí para decir que podemos complementar una pregunta que nos lanzan desde las redes sociales desde Facebook porque tenemos gente conectada de muchos lugares del mundo desde México desde Guatemala también desde aquí de Zaragoza de Valencia y hay varias conversaciones que se van abriendo por aquí una de ellas tiene que ver bueno pues que una cosa es que de alguna forma esperemos que todo vaya a ir bien otra incluso de que no podamos no hacerlo es decir que tiene algo que ver también con nuestra antropología y nuestra condición humana el hecho de que la esperanza nace en nosotros de alguna forma y no es una es una actitud que aparece de alguna forma casi como un don de hecho los cristianos lo diríamos así pero nos preguntaba María Luisa y decía pero otra muy distinta es el modo en cómo lo hacemos para que nuestras acciones sean las mejores es decir de qué forma vinculamos esta esperanza con nuestra acción en el mundo entonces el todo va a ir bien no puede ser bueno hay un alguien o un algo que controla las cosas que controla nuestro destino y por tanto no nos tenemos que preocupar esperemos a que todo vaya bien la otra es la esperanza o una lectura no tan positivista sino más esperanzada quizá nos invita a que seamos nosotros también actores y protagonistas y personas en este cambio que queremos ver claro es que yo creo que aquí hay algo importante hay muchas cosas a ver si ordeno mis ideas ¿no? empezando en primer lugar cuando decimos todo irá bien también cuando nosotros mismos lo decimos si yo ahora mismo como Ana digo todo irá bien ¿qué estoy haciendo? ¿una proyección? ¿o estoy expresando una intención? esto es algo sobre lo que la filosofía del lenguaje por ejemplo divaga muchísimo porque estos escenarios son muy diferentes si yo digo todo irá bien lo que me temo quizá es que haya una parte de las personas que lo dicen quizá de nuevo no me quiero meter en las conciencias de nadie para mucha gente esto puede ser una proyección es decir el mundo pasará de no estar bien a estar bien la famosa vuelta a la normalidad esto es hacer una proyección ahora bien si yo cuando digo todo irá bien estoy expresando una intención quiere decir que yo me estoy implicando en el todo irá bien por lo tanto lo que va a pasar no es que el mundo pase de no estar bien a estar bien la vuelta a la normalidad sino que yo voy a efectuar algún cambio no va a ser un cambio de paradigma lo que yo puedo hacer yo sola en esta situación pero hay que hacer la reflexión de qué cambio estoy dispuesta a hacer o qué puedo aportar yo como agente cuando digo todo irá bien y si lo tomamos en este sentido de todo irá bien pues quizá puede funcionar si lo tomamos como una iniciativa y no una proyección de futuro esto la filosofía es muy clara cuando pone ejemplos ejemplos muy triviales para entender este tipo de distinciones cuando yo digo esta noche con mis amigos cenaremos X y Z cenaremos estupendamente esto es una proyección o una intención bueno si yo voy a cocinar será una intención si estoy esperando que alguien que otra persona lo haga y la cena sea estupenda será una proyección entonces yo creo que lo que es lo que debemos entender como intrínseco a la esperanza también es la actividad de cada uno es decir es el construirla de alguna manera y de nuevo la única manera en que puedo salvar este eslogan de alguna manera sería decir es una iniciativa voy a cambiar algún aspecto de lo que yo hago de mi manera de entender la vida que de aquí podamos decir que va a haber un cambio de paradigma va a haber un cambio sustancial en la sociedad eso es otro tema yo soy un poco escéptica y también intento ser un poco precavida porque es difícil de analizar algo así leí ahora un comentario que nos deja por aquí Jorge Picó buen amigo de Cristianismo Justicia donde nos hablaba de la esperanza sin optimismo que nos conduzca a la asunción de responsabilidades desde el convencimiento de que la historia no está escrita de antemano y que si nos organizamos y tomamos conciencia de ello seremos sujetos que lanzan la historia hacia otra dirección creo que estaba citando aquí a Santiago Álvarez y muy probablemente a Terry Gilton del que hay un libro que se titula exactamente así Esperanza sin optimismo vamos terminando este diálogo yo no sé si la gente que nos sigue en Facebook pues tiene algún tipo de comentario o alguna pregunta que le apetezca hacer en este momento a los que os habéis añadido a última hora esto que tenía que ser un diálogo a tres se ha convertido en un diálogo a dos porque hemos perdido a nuestro teólogo por el camino pero yo creo que la conversación está siendo realmente interesante así que os invito en estos últimos cinco diez minutos pues a lanzar alguna última pregunta que tengáis también para Ana y para este diálogo que estamos haciendo yo quería acabar un poco Ana pues con este debate que ahora decías yo creo que soy un poco escéptica respecto a la posibilidad de que esta pandemia y esta realidad nos cambie como muchos muchos dicen bueno esto va a ser como un cambio de paradigma vamos a una nueva normalidad todo todo va a cambiar de hecho han salido cantidad de filósofos en tromba en estos momentos siempre aparecen los filósofos de nuevo sobre todo los más mainstream no sé cómo llamarlos dando su lectura rápida y bueno y más bien lo que uno ve es que lo que hacen es reafirmarse en sus posturas anteriores y aprovechar para justificar sus posturas con lo que van viendo pero bueno desde tu punto de vista hacia dónde puede ir qué aprendizajes nos puede generar todo este tiempo ¿qué dirías? a ver como ya decía creo que es bastante complicado predecir esto porque creo que nuestra actitud aunque sí que tengo algunas ideas pero creo que nuestra actitud como pensadoras o pensadores y personas interesadas en el pensamiento tiene que reflejar un poco mejor el hecho de que nos encontramos ante algo desconocido tiene que reflejar un poco mejor el estatus quo de alguna manera entonces de la misma manera en que científicos científicas epidemiólogas investigadores estos días se enfrentan a lo desconocido nosotros no nos encontramos en una situación distinta es decir podemos razonar por analogía pero no con certezas es decir yo como filósofa no puedo proponer conclusiones principios decálogos pues porque en un sentido en un sentido la filosofía es primordialmente un método para pensar la realidad de alguna manera entonces yo creo que hay motivos para estar esperanzados es decir de la misma manera en que nosotros nos planteamos todas las personas que ahora mismo nos estáis escuchando nos planteamos y tenemos interés por plantearnos cómo entender esta situación y quizás qué cambios efectuar en nosotros mismos como comentaba hace un momento también veo algún motivo para la desilusión de alguna manera en primer lugar yo creo que hay que tener en cuenta que las situaciones de fragilidad o de sufrimiento pueden dar lugar al renacimiento al cambio en positivo al progreso pero también arquetípicamente el sufrimiento y la fragilidad es la raíz de muchos dogmatismos y esto es algo que podemos observar a nivel social político nacional a nivel íntimo y personal también cuando nos sentimos más frágiles a nivel eclesial también me gustaría que estuviera Javier para poderlo confirmar pero es algo que se puede detectar muy fácilmente cuando hay fragilidad y miedo hay renacimiento de dogmatismos entonces yo creo que esto también es algo para lo que quizás hay que estar preparado luego comentabas muy bien Xavi también el fenómeno de que bueno pues hay ciertos pensadores filósofos o gente de todo tipo que van repitiendo o quizás vamos repitiendo algunas narrativas sobre esta época nuestra y sobre la posmodernidad y sobre lo que significan las cosas entonces yo creo que hay que tener cuidado en evitar un poco el sesgo de la confirmación que todo lo que está pasando lo leemos en base a estos parámetros preexistentes que ya tenemos entonces hay que ser críticos con lo que está pasando pero sobre todo críticos con uno mismo con las propias narrativas hay que poner en duda lo que observamos en la realidad pero también y quizás sobre todo lo que pensamos nosotros mismos como individuos perdón no tenía lo de activado las preguntas que aparecen ahora al final ya de esta conversación que vamos terminando tiene mucho que ver con la educación ¿cómo educamos en esta esperanza que no se nos convierta en un optimismo banal como decíamos antes o en un o en un positivismo que sea una actitud que al contrastarla con la realidad se nos desmonten todos los esquemas ¿qué propondrías Ana? ¿por dónde crees que debería ir esta educación para la esperanza hoy? pues esta es una pregunta que encuentro muy difícil y no sé si soy capaz de responderla voy a ser honesta porque no soy pedagoga y no sé demasiado de educación por no decir nada y por lo tanto pues no sé qué decirte esta es la verdad es algo en lo que yo también batallo y pienso un poco resonando lo que decíamos hace unos minutos ¿no? de cómo educar o quizá plantear a la sociedad una opción sin imponerla y sin superioridad moral ¿no? de alguna manera o sin situarnos en un punto inexistente de no perspectiva desde el que proponemos juicios atemporales y ciertos ¿no? de alguna manera ese punto no existe por lo tanto en este caso creo que me voy a abstener con toda humildad porque es algo sobre lo que todavía tengo que pensar y creo que esta es la actitud del filósofo y la filósofa en este caso a grandes rasgos sí yo pienso mucho en la esperanza como la no negación del sufrimiento y esto es algo que quizá podemos educar de varias maneras yo encuentro que el centro está ahí pero y como decíamos antes también una actitud por defecto en la vida no de sospecha no de suspicacia sino de confianza en uno mismo y en los demás y luego dejar que la vida quizá pues nos traiga algunas sorpresas algunas buenas y algunas malas pero como decía en tema de educación voy a tener que guardar silencio que guardar silencio